. ¿Renunció Laurita al bailando por un sueño? Tras su pelea con Fandinho, la joven habló con la producción y. Nadie podía imaginar que una de las grandes estrellas del Bailando por un Sueño 2018 sería Laurita Fernández porque la joven tenía un perfil poco combativo, nada que ver con el resto de sus compañeros de jurado. . De hecho, los especialistas indicaban que, con toda seguridad, los peores cruces con los participantes los vivirían Marcelo Polino o Ángel Deprito, porque su carácter fuerte y sus devoluciones hasta el hueso siempre generaban quejas de los participantes. . . De hecho, hoy, en su programa, Ángel Deprito contó que, al terminar el show, Laurita se reunió con la producción del Bailando para hablar sobre el tema y, lo que dio a entender es que la presión estaría superándola porque siente que todo el mundo desde los participantes hasta el propio jurado no paran de atacarla. . . La amenaza velada fue, según se da a entender, la posibilidad de renunciar al Bailando por un sueño. . Ángel Deprito, es lo que le pasa a todos los que están en el Bailando. . Les pasa a todos. A ver, igual lo entiendo que le duelan las críticas. . Igual tiene varios frentes. . . . Entonces fue a quejarse a la producción que se sentía maltratada por todos. . Hay un pégale a Laurita. . . Maris Abrel, si vos tiras el veneno, ¿qué vas después a hablar con la producción con todos los problemas que tienen? . .